El asesinato de un guardia de seguridad en la zona norte del país ha destapado nuevamente el irrespeto a la ley y la falta de temor a la justicia hondureña. En videos captados durante el hecho se observa a los delincuentes operar sin capuchas, asesinar a sangre fría e irrespetar la ley que no permite dos hombres a bordo de una motocicleta. El artículo 1, el cual hace referencia que es prohibido que se transporten dos personas en una motocicleta si estas son del sexo masculino, podrá transportarse únicamente dos personas en una motocicleta siempre y cuando el conductor sea varón y el acompañante o pasajero sea una dama. Es absolutamente prohibido de acuerdo a este decreto que se transporte una persona en motocicleta portando un arma de fuego, aunque tenga el permiso para portarla. Por tales faltas, la sociedad civil expone que la impunidad es la causante de la desfachatez de dicho crimen. Es decir, cuando alguien comete una infracción, un acto reñido con la ley, un delito y no se le sanciona. Esto es un caldo de cultivo para que se replique conductas similares. En tal sentido, si aquí no existe una apuesta coordinada entre los distintos operadores de justicia a combatir la impunidad y a sancionar a todo aquel que transgrede la ley, difícilmente vamos a superar esta situación de alta criminalidad, violencia y delincuencia en el país. Videos de asaltos de otros países como México y España exponen que los delincuentes aún tienen temor de ser apresados, punto que está en duda en Honduras por el actuar de estos delincuentes que no escondieron sus rostros de las autoridades. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.